Hoy yo traigo un episodio que es casi más una anécdota que un episodio como tal, pero fue algo que me pasó hace unos días y que merece la pena compartir. Si estás en el grupo de Telegram ya sabes de lo que te voy a hablar, pero si no, que sepas que esto es algo que puedes evitar y que yo no evité por tonto. Así que nada, estás escuchando Copimelo, el podcast en el que aprendes a impulsar tu negocio con textos que vendan. Este es el episodio número 715, yo soy Carmelo Beltrán, y hoy hablamos de apuntar bien de qué tienes que hablar en las charlas a las que te invitan. Vamos a leer. Creo que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos los emprendedores de manera habitual es que vamos con demasiada prisa. E ir con demasiada prisa implica no pararse a fijarse en los detalles, no apuntar bien las cosas, o simplemente tener la sensación de que todo va volando a nuestro alrededor y que si no corremos más que el mundo, pues nos la vamos a pegar. Y la verdad es que nadie, nadie, nadie puede correr más que el mundo en realidad. Y cuando eso pasa, lo que acaba sucediendo es que tú, por mucho que desees hacer las cosas de la mejor manera posible, te la acabas pegando. ¿Y cómo te la acabas pegando? Pues cometiendo errores tontos, que en algunos casos, como que te voy a contar, es salvable, quitando un sustito, pero que podría haber sido una catástrofe mucho más grande. Y oye, tampoco somos, siempre digo lo mismo, no somos ni médicos, ni bomberos, ni policías, en el que nuestro trabajo vaya a marcar el devenir de la vida ni vaya a salvar a una persona ni nada. Eso es cierto. Pero, en ese mismo sentido, es verdad, y es interesante entender que cuanto mejor hagamos las cosas, pues menos esto nos vamos a llegar. Y no sé tú, pero a mí vivir sin estrés, estar tranquilo, es una cosa que cada vez valoro más. Y más sobre todo ahora que mi gato acaba de abrir la puerta del lugar donde estoy grabando, porque dice, aquí, con puertas cerradas, no. Ah, y el tema es básicamente que hace unas semanas, tuve unas semanas de varias charlas. Y me invitaron a, pues una semana muy intensa, la verdad. Estuve ahí dando por saco, pues muchas veces. Por cierto, poco se valora, la semana es un poco más tranquila, por cierto. Todo hay que decirlo. Y en esa semanita de locura, de tal, hubo una charla en la que yo pensé que me habían llamado para hablar de una cosa, pero en realidad me habían llamado para otra. Y yo me preparé absolutamente todo para el otro tema. Que no hay mal que no venga, porque eso es una masterclass preparada que utilizaré para cualquier otra cosa. Pero me enteré, pues cuando me presentaron, Carmelo viene a hablar de esto. Y yo, what? No, 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 no. Entonces nada, lo que pasó en la charla fue que la improvisé. Porque al final, como son temas con los que estudié el día a día, pues no pasa absolutamente nada. Tenía claro, tenía ejemplos, conocía cómo podíamos hacer las cosas. Todo guay, todo perfecto. Pero podía no haber sido así. Y ojo, lo normal es que no hubiera sido así. Que me hubiera pegado, que me hubiera equivocado, etc. Así que este pequeño episodio del podcast, que es muy cortito, solo para recordarte, que si vas con una marcha de más, como nos pasa a todos normalmente, es hora de que bajemos a una marcha de menos. Y que esa marcha de menos puede ser la diferencia entre hacer las cosas bien o no hacer las cosas mal, pero sobre todo entre disfrutar o no disfrutar del día. Nada más, espero que te haya gustado este episodio. Es muy cortito, pero quería contarte esto. Y nos vemos en el próximo, ¿vale? Chao.